Casos como el de este sujeto, identificado como Walter Jiménez Hernández, que fue encontrado cometiendo el delito de violación y agresión sexual agravada en contra, ni más ni menos que de su madre, son los que formarán parte del archivo de violadores. La víctima es la madre del imputado, la cual además adolece de capacidades especiales, circunstancias que el imputado ha aprovechado para abusar de ella. El aberrante caso ocurrió en la casa de la víctima ubicada en el barrio El Carmen, La Unión, donde también reside el agresor, quien como ocurre en estos casos, negó los hechos. La ropa, donde la ropa, se me cayó un preservativo, que andaba yo en la bolsa, en el pantalón, entonces allí se quedó con ella y de eso es que me excusan de que yo le he violado y eso no lo es así. Por esta y otras razones, los diputados aprobaron con 58 votos, una a mano alzada, una reforma al artículo 174, inciso A, del Código Penal, que permite la creación del registro. Además del registro, que es el objetivo principal de esta propuesta, hoy estamos imponiendo un tratamiento psiquiátrico a los violadores que cumplen su condena, con el objetivo de buscar una verdadera reinserción de estos a la sociedad. Estamos dando más protección a las potenciales víctimas, al inhabilitar a un condenado por violación, a trabajar directa o indirectamente con menores. Al registro de violadores tendrá acceso la Fiscalía, la Policía, los Tribunales, el Consejo Criminológico y el Departamento de Libertad Asistida. Balmure Barrientos, Telenoticias 21.